Momento cultural, la primera ley de Newton está clarita y dice todo cuerpo va a permanecer en inercia o en el movimiento que ya tenía salvo que venga otra fuerza y ¡boom! la mueva y te ocurra. Eso ocurre en nuestra vida, exactamente. O pasa algo que no estaba en el plan pero realmente nos hace despertar, te quedas sin empleo, te cae un terremoto, pierdes el vuelo o cualquier cosa. Pero ocurre algo que está fuera de ti o el movimiento lo generas desde adentro, explota. Y una vez que empiezas a moverte no significa que te estés moviendo eficientemente, a eso le llamamos productividad. Y ojo, no me hagas caso a mí, ya lo dijo Newton y lo reafirmó la vida. ¿Sabes? En este camino de estar haciendo cosas, intentar cosas y cada vez hacerlas mejor, poder más rápido, en una lógica de eficacia, de eficiencia, también te planteas, ¿pero cuándo paro? Porque al final tampoco somos robots para seguir avanzando, 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 avanzando y nunca parar. Hay varias técnicas relacionadas a productividad y descanso. En mi caso, estudio una hora o leo una hora o me ejercito una hora y 20 minutos receso. Pero no un receso inactivo. Yo le llamo receso activo, receso productivo. ¿En qué sentido? Separo el proyecto que estoy elaborando y las cosas que me dan placer y las voy alternando. Una hora de proyecto, 20 minutos de placer, pero que me aporte. Así aseguras que avanzas en tu proyecto, pero también le prestas atención a tu yo interno. Sé que te pasa esto y vas avanzando, 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 pero en algún momento ya no soportas eso y tienes que caer, porque el control es limitado. Ya lo dijo el doctor Palma en la Universidad de Texas. Hizo un estudio increíble en el que plantea que el control o tenemos el control de nuestra vida por tiempo limitado. Revisa esto. ¿Alguna vez hiciste dieta, ibas bajando de peso y en algún momento dijiste, me merezco tomarme un trabe? ¿Por qué? Porque perdiste el control. Pero en positivo en realidad. Hay una reinvención constante al esfuerzo, al sacrificio. Algunos científicos llaman resistencia. Y Newton llama en su tercera ley a toda fuerza una contrafuerza. En términos físicos es la especie de fricción. Cuando tú empiezas a moverte, la fricción siempre va a estar allí. Pero no significa que le va a ganar y te vas a quedar parado. Allí radica tu responsabilidad. En que el movimiento tiene que ser mucho mayor a la fuerza que pretende defenderlo. Ocurre con el miedo. Si uno que a veces intentaste hacer algo y el miedo al final del día te ganó y te paralizó. Ocurre también con la frustración, con la incomodidad. Estabas intentando cambiar algo, pero te paraste y te frustraste. Recuerda, resistencia. No la vas a poder eliminar nunca de los nunca. Pero siempre vas a poder pelear para seguir superando. Gracias por ver el video. Gracias.